El béisbol se hizo presente durante la tarde de este sábado allá en el Parque Ramón Mendoza, llevándose a cabo un partido en homenaje al primer aniversario luctuoso de Don Francisco García López, mejor conocido como Don Panchito. Fueron alrededor de 50 personas las que se reunieron para realizar dicho evento, en el que pudieron hacer un juego del equipo Astros A y B, un momento que sirvió de compañía y de recordar buenos momentos. Pero amaba tanto su béisbol que uno de sus pendientes, le dijo, bueno papi, ¿cuáles son tus pendientes? Y me dijo, hija, no dejes morir a mis astros, y por eso aquí están sus astros. Ese es uno de tantos, por el béisbol como le apasionaba a él. En familia, pues qué te puedo decir, fue el padre más maravilloso del mundo, estuvo con todos nosotros en cada momento. El marcador final del partido fue de 4 a 0, sin embargo, eso no fue lo importante, ya que la convivencia y sobre todo recordar momentos importantes que pasaron junto a Don Panchito, fueron uno de los principales momentos más emotivos, recordando, que Don Panchito fue uno de los principales propulsores del deporte del béisbol en Coahuila. Con imágenes e información de Kevin Carranza, RCG Media.